Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Life, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo os traigo una práctica sorprendentemente útil. Nos va a ayudar a mejorar nuestro olfato, a recuperarlo si lo hemos perdido y si estamos congestionados con mucosidad, casi por arte de magia, podrás respirar a pleno pulmón. Pero antes de pasar a esta práctica comentarte que si todavía no estás suscrito al canal no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para no perderte ninguno de los vídeos que comparto cada semana. Amigos hagamos esta práctica juntos vosotros conmigo y vais a comprobar como cuando terminemos de hacerla vais a respirar mejor, vais a percibir mejor los aromas, vais a estar totalmente descongestionados. Vamos a empezar, mirad, con nuestro dedo índice lo colocamos aquí en el lugar donde se une la nariz con el resto de la cara, así, de esta forma, y hacemos esto. Simplemente vamos a frotar, no hay que apretar, vamos a hacerlo 30 segundos amigos, vamos a sentir cómo se calienta esta zona, disfrutémoslo porque es muy agradable. Acompañadme amigos, 30 segundos. Qué sensación más agradable, ¿verdad amigos? Probablemente ya podáis respirar un poquito mejor y eso es sólo con el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo, mirad, aquí, en el lugar, al lado del hueco del orificio de la nariz, justo aquí, al lado, a ambos lados de la nariz, tenemos el punto número 20 del canal energético del intestino grueso, llamado palacio del aroma. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a presionar, pero no tapando, lógicamente, los orificios de la nariz, sino hacia adentro, contra la cara. Así, vamos a presionar a una intensidad media. Puede molestar un poquito porque los puntos energéticos suelen ser sensibles. Presiono a intensidad media y voy a mantener aquí esta presión unos 30 segundos. O si no, podemos hacer también masajitos, así, en círculo. O presiono a flojo, presiono a flojo, como sea más cómodo. De las tres formas es beneficioso. 30 segundos, ¿me acompañáis? Venga amigos, empecemos. ¿Vais notando que vais pudiendo respirar un poquito mejor? Realizar este masaje aquí, en este punto, el número 20 del canal energético del intestino grueso, tiene muchos beneficios, amigos. Además de ayudarnos a mejorar el olfato, ayudarnos a descongestionar la nariz. Si estás padeciendo de epistaxis, sangrado nasal, si tienes rinitis, tanto aguda como alérgica, te puede ser de ayuda. También te puede ser de ayuda si tienes hinchazón en la cara, por retención de líquidos, por edema. Vamos a continuar amigos. Mirad, ahora vamos a hacer un masaje en el punto extraordinario llamado Yin Tang. Para la tradición china, para la tradición hindú es el chakra ajna, el tercer ojo. Vamos a colocar nuestro dedo índice en el entrecejo, justo aquí. Vamos a presionar suavemente, con cariño. Vamos a notar una ranura, un pequeño hueco. Bien, pues aquí vamos a poder hacer un masaje arriba y abajo, un masaje de izquierda a derecha, un masaje circular. Simplemente podemos presionar hacia adentro o presiono y aflojo, presiono y aflojo, como te sea más agradable. Recuerda que estos puntos son sensibles, no nos extralimitemos, no presionamos demasiado fuerte, lo hacemos con cariño. Y lo vamos a hacer 30 segundos. Se puede hacer entre 30 segundos y un minuto, igual que este de aquí. Pero para que no se alargue excesivamente el vídeo, yo lo hago solamente 30 segundos, que ya es más que suficiente. ¿Me acompañáis? Disfrutémoslo amigos. Aquí, 30 segundos. Habéis notado que es muy relajante realizar aquí en el entrecejo este masaje, ¿verdad amigos? Pues efectivamente lo es. Es un punto altamente relajante si estamos pasando por ansiedad, si sufrimos de insomnio. También nos puede ayudar en caso de cefalea, de dolor de cabeza, especialmente en la zona frontal. Ya hemos llegado al último de los ejercicios y en este lo que vamos a hacer es un masaje en el punto número 26 del canal energético Dumei, vaso gobernador. ¿Que dónde lo tenemos? Aquí, justo en medio, digamos entre el labio superior y la nariz. Aquí en medio, ¿de acuerdo? No tiene ninguna pérdida. Presionamos con cariño. Es un punto muy sensible, suele molestar bastante. Por lo tanto, presiono y lo mismo que os he comentado en el entrecejo. Puedo simplemente presionar hacia adentro de manera progresiva o puedo hacer un masaje en círculos o arriba y abajo o de izquierda a la derecha o presiono hacia adentro y aflojo, presiono y aflojo. Como sea más agradable a vosotros. Yo lo hago en círculos, a mí me gusta más así. Lo podemos hacer entre un minuto, entre 30 segundos y un minuto. Yo lo haré 30 segundos. ¿Me acompañáis, verdad? Pues empezamos amigos, vamos a ello. Amigos, el lugar donde acabamos de hacer el masaje es un punto increíble de nuestro cuerpo, amigos. Realizarle un masaje no solamente nos ayuda en el olfato y a nuestra nariz, sino que nos puede ayudar en caso de que nos encontremos con una persona que ha perdido el conocimiento, realizarle aquí una presión bastante intensa puede ser de gran ayuda para que recupere el conocimiento. Es lo que llamamos un punto de emergencia. Puede también ser de ayuda para una persona que esté teniendo convulsiones. También puede ser de gran ayuda para una persona que tenga edema en la cara, que la tenga hinchada por la retención de líquidos. Bien amigos, ahora haced una prueba. Tomate aire. ¿Cómo lo sentís? Probablemente, si estabais congestionados, notáis que podéis respirar mejor. Quizás podéis captar un poquito mejor los aromas del ambiente. En cuanto a descongestionar la nariz, amigos, esta práctica que acabamos de hacer es prácticamente instantánea. Se notan los efectos al momento. En cuanto a mejorar el olfato, también desde la primera vez podemos sentir una pequeña mejora. Pero esto necesita más práctica. Realizarlo cada día. Lo puedes hacer cada día o cada dos días. Y en un periodo no muy largo de tiempo te estará ayudando a mejorarlo, amigos. Eso sí, lo que yo os comento en este vídeo, como en todos los que os comparto, tanto en este canal como en mi canal principal, Alquimia Interna Iván Trujillo, es una ayuda. Es un más a más. Ante cualquier problema, ante cualquier duda, siempre hemos de ir a nuestro especialista. Y dicho esto, amigos, pues ahora me tenéis que decir vosotros cómo os sentís. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Habéis notado mejoría? Hacedmelo saber en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, os ha resultado interesante y además de dejármelo en los comentarios, me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues me ayudáis muchísimo. Y ya, amigos, pues me despido. Me despido dándoos las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que nos vemos muy pero que muy pronto en una nueva. Saludos, amigos, y como siempre, muchísima salud para todos.